La tarde del domingo 7 de mayo, el mundo de la música regional mexicana volvió a vestirse de luto por la muerte de Carlos Parra, un joven cantante que perdió la vida a los 26 años a causa de un aparatoso accidente automovilístico. A su corta edad, Carlos era vocalista del grupo Los Parras y fue precisamente a través de las redes sociales de la agrupación donde se dio a conocer la lamentable noticia. A todos los amigos, familia, fans del grupo, con el corazón destrozado, queremos informarles que el día de ayer tuvimos un accidente de auto donde perdió la vida nuestro hermano Carlos Parra. Descansa en paz, hermanito, te amamos. Es el mensaje que compartieron en su cuenta oficial de Instagram y que acompañaron con una foto de Carlos en la que parece un moño. Aunque no se han dado muchos detalles al respecto, la periodista de espectáculos Chamónic ha filtrado que el incidente ocurrió el pasado 6 de mayo cuando Carlos, junto a sus dos hermanos César y Cristian, se impactaron en la carretera que va de Phoenix a Sonora, donde celebrarían el cumpleaños de uno de ellos. El cantante murió al instante, mientras que los otros dos jóvenes se encuentran delicados en el hospital asegura. Varios compañeros y colegas del género se han expresado sobre la partida de Parra, entre ellos el líder del grupo firme Edwin Kass, quien no solo mandó condolencias a la familia, también pidió por su descanso eterno. Dios lo tenga en su gloria, les mando un abrazo y mucha fuerza, lo siento mucho, escribió. Carlos era la voz principal del grupo Los Parras, que conformaba junto a sus hermanos César y Cristian. La banda se encontraba en pleno ascenso en su carrera. En Spotify ya lograron superar los 700.000 oyentes, mientras que en Instagram tienen poco más de 600.000 seguidores. A sus 26 años, el joven era considerado como una de las promesas del género. Además, acababa de comprometerse con su novia, la influencer Lilian Griego. Gracias por ver el video.